Hubo un incendio en la casita de la organización Brazos Abiertos, allí en el departamento de la acera y estamos en línea con Nidia Soto, a quien vamos a saludar. Nidia, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, buen día. Te agradezco tu llamada. ¿Cómo está? Mira, estoy bien. Estamos aquí en la escuela hogar Eva Perón, donde nos han dado albergue a toda la gente nuestra, a los niños y a las madres que viven en Brazos Abiertos. Entonces, desde hace ya dos días estamos alojados acá. En este momento yo ya voy a partir para allá porque tengo que estar allá. Estamos trabajando. Ayer fue la cuadrilla de la municipalidad a sacar todas las cosas quemadas, la basura que queda del incendio, que es bastante desagradable. Es muy feo, digamos, los restos de la acción terrible del fuego, que es devastadora. Se han arruinado las ventanas, las aberturas, el pecho, las paredes. Se han agritado unas paredes por la intensidad del fuego. Es decir, que hay que hacer una reparación bastante intensa en lo dañado. Nidia, ¿cómo están los niños? ¿Están allí, han recibido ayuda por parte del gobierno? ¿También mucha solidaridad de distintos mendocinos que han tenido asistencia? Es increíble la respuesta del pueblo mendocino. La respuesta de la solidaridad, la cantidad de gente que va con sus bolsitas y nos lleva cosas. Nosotros nos quedamos con la ropa puesta nada más porque se quemaron los armarios con la ropa, por las zapatillas de los chicos, las mochilas. Hemos recibido ofrecimientos y ya ayudas, pero de muchísimas personas que nos van llevando cosas y cosas. Ya ayer hicimos la muda para todos los chicos con la ropa donada y ya la trajimos aquí y ya se bañaron los chicos, se pudieron cambiar de ropa. Es increíble lo bueno, lo lindo, lo amable, lo cariñoso, lo tierno que es esta respuesta, esta conducta manifiesta hacia brazos abiertos. El día del incendio nosotros tuvimos un gran apoyo de los vecinos. Cuidaron los niños, los amontonaron, los taparon, los cuidaron, les dieron leche, les dieron galletas. Nos socorrieron a todos porque había una crisis de llanto, los niños se asustaron mucho con el fuego, lloraban. Todas estas familias vecinas colaboraron, nos ayudaron. Una vino con un termo de té, me dio té, a mí me dio una pastilla. Bueno, vino, por supuesto, vino la ambulancia, en fin. Pero esa colaboración, esa conducta manifiesta es tan interesante, tan lindo de recibirla. Uno siente una calidez de un abrazo protector que significa las personas que nos brindan eso, apoyo. Compañía, estoy profundamente agradecida de todos, de todos, de los medios de comunicación, de la difusión, del diario, de la tele y del gobierno que nos ha apoyado. Desde el primer momento la Municipalidad de Las Heras se echó presente, el Intendente ha venido acá, ha ido a mi casa. Ayer fue Carlos Ciurca, que es el vicegobernador de la provincia, con el Ministro de Bienestar, con el Secretario, las autoridades de la Municipalidad de Las Heras, también el Ministro de Gobierno. Todos, todos ellos, digamos, colaborando. Así que estoy profundamente agradecida. ¿Cuántos chicos están en este momento en la escuela de Baperón? Y es la verdad de mis chicos. Me encanta que vos puedas transmitirlo. ¿Cuántos niños están con usted allí en la escuela de Baperón y con las madres también que están en ese lugar? Sí, claro. Acá están las madres, las que viven en mi casa, que están también aquí alojadas en la escuela hogar. Sí, y yo que vengo todas las noches porque durante el día tengo que ir allá a mi casa a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué le han comentado, Nida? ¿Cuándo podrían estar arregladas las instalaciones de brazos abiertos para que puedan retornar? Nos han dado un plazo de 10 días. Hoy yo tengo que tramitar el tema de conseguir el dinero que me dona el gobierno para comprar los materiales y comenzar la refacción en forma inmediata. En ese sentido, Nidia, yo la veo que habla con tanta sensibilidad que me da un poco de apuro llevarle a este tema, pensando de manera práctica para recuperar lo más rápido posible esa institución que usted conduce. ¿Qué es lo más necesario, la ayuda más eficaz que usted desea recibir en este momento, no por una cuestión personal y privada, sino para hacer posible la recuperación inmediata de esa institución suya? ¿Qué es lo que más necesita? Pienso que lo que más necesita ahora es concretar el dinero que me han donado. Yo tengo que presentar unos papeles y me dicen que inmediatamente tengo el cheque. Inmediatamente se compraría el material e inmediatamente se comenzaría. Si yo hoy soluciono ese tema, mañana se comienza ya la edificación. Y ellos tienen un plazo de 10 días que creen que terminaría. Así que eso sería para mí lo más urgente. Fuera de eso, bueno, yo te cuento que perdimos las mochilas, los útiles. Tenemos unos ofrecimientos de FEDEN que nos van a proporcionar mochilas y útiles para los niños. Porque yo mañana ya pienso mandarlos a la escuela a todos los niños. Imagino que también mobiliario habrá perdido con el incendio. Muebles. Claro, claro. ¿Por qué no especifica qué muebles también? Bueno, se perdió todo. Las juchetas, los colchones, las frazadas, las sábanas, los armarios, la silla, la mesa. Todo lo que había en el piso superior. Y bueno, los daños de lo que es el edificio en sí. Digamos, hay que cambiar hasta las vías del techo. Hay que cambiar el techo entero. Hay un daño muy intenso en la construcción, en lo que es el edificio. ¿No afectó a la planta baja el incendio? La planta baja, claro. Al incendiarse, la planta baja tiene como techo lo que es el piso de arriba. Claro, claro. Así que ahora a la planta baja también hay que cambiarle el techo. Pero la supervisión de algún ingeniero le habrá dicho que ese edificio puede seguir funcionando en la medida que se reconstruya. Sí, claro. Eso es importante. La parte de atrás no está dañada. Lo que es la panadería no está dañada. Lo que es la cocina no está dañada. El único tema es que hubo que cortar la red de gas por el peligro del gas. Pero bueno, eso se repone. Eso en un día se repone. Miria, si alguien quisiera ayudar a brazos abiertos, ¿cómo debería ser? ¿De qué manera? Mirá, para mí todo es válido. La comida es válida. Vos sabés que nosotros tenemos 600 platos de comida por día para la gente carenciada de la zona. Ahora el gobierno me ha ofrecido que por unos días ellos van a aportar la vianda para la persona porque nosotros debido a la falta de gas no podemos elaborar la comida en estos días. Pero pienso que dos días más y nosotros ya vamos a poder elaborar y ya vamos a seguir con el ritmo de antes de dar los 600 platos de comida a nuestra gente que es la que está inscrita en el comedor. Es decir que nosotros hemos perdido la mercadería del depósito por el agua porque el agua de los bomberos es tan intensa que se mete por todos lados el agua. Así que se nos ha mojado el depósito. Es decir que en este momento digamos que cualquier mercadería que nos ayudara para nosotros sería totalmente útil para comenzar de nuevo la elaboración de los almuerzos. Miria, le agradecemos mucho, le mandamos un saludo grande y bueno, todo lo que podamos hacer desde la radio pública. Sí, le mandamos un saludo grande y todo lo que podamos hacer cuente con nosotros. Yo te agradezco esta comunicación porque la difusión es muy importante, la gente se entera y te aseguro que hay un eco tremendo de todo esto porque ayer tranquilamente han ido 100 personas a mi casa, cada uno con un bolsito. Todos me llevaban cosas. Así que ayer nosotros ya hicimos equipo de ropa para los niños y hoy seguimos en esa tarea y también nos han empezado a llevar alimentos. Así que estoy muy, muy agradecida. Quisiera que este mensaje se transmita a todo ese pueblo mendocino que es solidario con estos chicos que son chicos carenciados que necesitan ayuda. Estoy muy agradecida por la comunicación. Un abrazo afectuoso, niña. Hasta luego. Gracias.